Famoso por sus predicciones y sus psicografías, hablamos de Benjamin Solari Parravicini. Se ganó a pulso el sobrenombre de Nostradamus de Argentina. Su nombre resurgió, cobró relevancia mundial durante poco más de dos años, donde la humanidad sufrió uno de los peores episodios en su historia, cobrando así la vida de más de dos millones de personas. Naturalmente sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, hay muchas más predicciones, cientos de ellas, en sus psicografías. Hoy nos vamos a concentrar en algunas de ellas. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Pues efectivamente, vamos a tratar un vídeo especial. Un vídeo que realmente tenía ganas de hacer, ganas de realizar, ya que muchos de vosotros me estabais pidiendo que hablara de alguna u otra forma de Parravicini. Sí, es espectacular lo que he podido ver, observar, leer y estudiar. Y, vamos a ver qué es lo que nos contaba sobre ese supuesto primer contacto. Ese contacto con esas personas, esos seres de otros mundos. Medios de comunicación por todo el mundo comenzaron a atribuirle la predicción de esta tragedia. Se trata de una de sus psicografías. En ella se mostraba un hombre oriental con un dibujo circular en forma de espiral, en su frente y con el número 66. Parravicini acompañó el dibujo con un texto que al escucharlo hoy día no hace más que causarnos escalofríos. Pero hay algunas de sus psicografías que van más allá de este mundo. Si bien Parravicini tenía algo mágico dentro de él, también era un hombre, un artista con obras premiadas. Además de Nostradamus argentino, muchos otros refieren a Parravicini como el mensajero de otros mundos. Estas psicografías se tratan de dibujos a lápiz, donde a primera vista parecerían no tener ningún sentido e interpretación. Pero, al mismo tiempo, Parravicini explicó que sus dibujos eran el resultado de encontrarse en un estado de trance, durante el cual tenía un contacto con un ángel que le guiaba sobre lo que tenía que realizar. Este ángel le trazaba los dibujos y dictaba los pies de página tal como ocurría con otros virtuosos de las predicciones y profecías. La obra de Parravicini ha sido revestida por cantidades fanáticos, investigadores periodistas, magos y analistas, todos con el único objetivo de encontrar la explicación a esas tan atinadas y detalladas imágenes psíquicas y proféticas. Pero además de desastres naturales, tragedias mundiales, ataques políticos y decadencia humana, ¿de qué otro tema advertía Parravicini en sus psicografías? Dos temas que nos llaman la atención, contacto con civilizaciones extraterrestres y grandes avances tecnológicos. Algunos dicen que a Parravicini, aquellos trances le llegaron luego de tener contacto con extraterrestres, que lo abordaron una noche caminando por la calle y que después de ese primer contacto, todas las noches le visitaban en forma de sueños. Así que no es de sorprender que varias de sus psicografías muestren el futuro encuentro de la humanidad con civilizaciones alienígenas, así como las consecuencias de esto que nos acarreará. Pero, ¿será un buen contacto? ¿Estaremos en peligro? Todo lo contrario a lo que hablan los astrofísicos. Presta atención. Naves interplanetarias vienen a la Tierra en paz. Los navegantes aéreos se encontrarán en las alturas y se saludarán. Ellos hallarán a los seres cósmicos. Aquí tenemos dos psicografías en particular que son algunas de las más citadas y discutidas de las obras de Benjamín Solari Parravicini. No son para nada difíciles de comprender y está muy claro que sugiere que estos seres extraterrestres llegarán con intenciones pacíficas y que su llegada no implicará conflictos u hostilidades. El mensaje insinúa un encuentro en las alturas entre los seres humanos y seres cósmicos de otros mundos. La frase, se saludarán, puede interpretarse como un gesto de amistad y reconocimiento mutuo entre estas dos formas de vida, lo que refuerza la idea de un encuentro pacífico y armonioso. En conjunto, estas psicografías transmiten la idea de una visita extraterrestre destinada a ser un momento de paz y entendimiento entre diferentes civilizaciones en lugar de ser una invasión o una amenaza como últimamente parecen indicarnos aquellos astrofísicos que posiblemente tengan ese miedo. Las visiones y las psicografías de Parravicini Dicen todo lo contrario. Aparecerán volando en las alturas círculos de luces trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la tierra. Se dirá, y se dirá bien, si los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento o la voz de Jehová, serán. Y de nuevo se les verá, y se les verá, y se les escuchará. Este mensaje es particularmente intrigante, ya que afirma que estos seres sí vendrán a poblar la tierra, sugiriendo que ellos tendrán un propósito o impacto significativo en nuestra tierra. Pero además, esta psicografía toma un giro interesante porque Parravicini parece establecer una conexión entre estos seres extraterrestres y las figuras angelicales o divinas mencionadas en textos religiosos antiguos como el Antiguo Testamento. La referencia a la voz de Jehová sugiere que estos seres podrían haber sido percibidos como mensajeros divinos, antiguamente en la historia de la humanidad, o simplemente está igualando su nivel de elevación espiritual, con un ángel estableciendo así que son seres muy superiores en cuanto a nivel de conciencia. Llegarán a la tierra nuevamente seres extraterrestres, llegarán en naves espaciales diferentes y de diferentes planetas, y habitarán los cráteres montañosos en los Andes y del sur patagónico. Pero, ellos combinarán la vida humana y se les verá y se les hablará. Este mensaje no tiene dibujos, solo es texto, donde sigue describiendo un futuro en que la humanidad y seres interplanetarios podrían convivir en paz y armonía. Y la que más llama la atención es esta última. Presta atención. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdades. Y nuestra sapencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Estamos justamente atravesando una oportunidad sin precedentes donde el enigma cósmico que rodea la posible existencia de estos seres extraterrestres ha alcanzado nuevos niveles de interés y debate en nuestra sociedad. ¿Se podría interpretar de que estamos en el transcurso, de que en estos momentos será cuando comenzará a salir a la luz toda la verdad y el mundo no le quedará más remedio que aceptar y reconocer que estamos mucho más cerca de lo que creíamos de convivir con estos seres extraterrestres? ¿Estará cerca el primer contacto? Según Parravicini y sus psicografías, estamos cerca de realizar ese gran primer contacto. Aquí también insinúa que el conocimiento humano está rezagado en comparación con la avanzada tecnología y comprensión de los seres extraterrestres. La expresión siglos nos vigilan y contemplan implicaría que estas civilizaciones han estado observándonos y estudiándonos durante un periodo prolongado de tiempo, lo que sugiere que es un nivel de desarrollo y entendimiento mucho mayor que el nuestro. Lo más importante a destacar es que las psicografías de Parravicini nos transmiten un mensaje esperanzador y positivo en relación con la llegada de estos hermanos de otros mundos. Y resulta que este tono optimista y benevolente es consistente con la mayoría de las corrientes de pensamiento espiritual o esotérico que siempre han sostenido la idea de que las civilizaciones extraterrestres podrían ser superiores en términos de conocimiento espiritual y tecnológico. Llegados a este punto, me parece muy importante aclarar que estas interpretaciones se basan en las especulaciones y en una visión totalmente positiva y como pasan todos los mensajes proféticos e importantes, deberíamos de mantener una mente realmente abierta, como siempre hemos dicho y sobre todo crítica al abordar este tipo de temas el contacto alienígena porque, ya sabéis, los tenemos sobre nosotros y frente a nosotros. Personalmente, me gustaría pensar en la posibilidad de que existan en el universo civilizaciones superiores y de hecho las hay con la intención de colaborar con la humanidad y es el deseo de compartir su sabiduría y guiarnos hacia un mayor despertar espiritual. Después de todo, él fue quien atiró el viaje al espacio de la perrita Laika. Él dijo El primer volador será un can, es decir, un perro. Hay infinidad de profecías y visiones de Parravicini, igual que sus psicografías. Serían innumerables para realizar algunos vídeos que, por cierto, realizaremos con el tiempo, poco a poco, porque hay mucha información. Pero, ¿qué dijo de la actualidad en el año en el que estamos? Sí, este 2023 para el 2024. ¿Algo terrorífico? Lo veremos en un próximo vídeo, porque sus psicografías, vuelvo a repetir, son impresionantes y me ha encantado realizar este vídeo. Ha sido magnífico conocer, una vez más, a una de tantas personas que tenían visiones, contacto, como en este caso, Parravicini, contacto con un ángel, un ángel que posiblemente podría ser un extraterrestre. ¿Pudo ser abducido? ¿De dónde le vino todo este conocimiento? Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Un placer estar un día más con todos ustedes. Nos vemos mañana con más información, por supuesto, sin dudarlo. Aquí estaremos, al pie del caño. Os espero y recordar, compartir que es importante, ya que YouTube parece ser que nos está bajando bastante las visualizaciones y eso no quiere decir que no nos vean, porque me consta que siguen viéndonos toda la comunidad. Cuidaros. ¡Suscríbete al canal!